Y 5 Es ¿Quién es? Y ¿Quién es? Y ¿Quién es? Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ayo enNyantol montar montar Ayo, año que te Ayo 3, 2, 1 6 ¡Lala, la, la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!